¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Citas con la Actualidad. Hoy vemos como algo normal la introducción del factor medioambiental en cualquier ámbito de la vida. Y la lucha ecologista es también el compromiso de gran parte de la ciudadanía, de la sociedad en general. Sin embargo, este esfuerzo añadido que hoy hacemos con visión y con naturalidad y que vemos tan evidente, no siempre ha sido así. Porque ha necesitado una evolución histórica. Por un lado, es cierto que todavía quedan cosas por hacer, pero otro también es cierto que cada vez hay más gente que hace. Todo esto lo decimos porque hoy en este espacio de entrevista donde nos paramos a analizar la actualidad con detenimiento, con tranquilidad, saliéndonos un poco de la vorágine informativa diaria, es para dedicarlo a los 20 años de ecologistas en acción de Málaga. Hace 20 años las cosas seguramente eran muy distintas y lo vamos a descubrir. Porque desde entonces y de ahora vamos a hablar con dos representantes de este colectivo en nuestra provincia. Por un lado, Salvador Ruiz, que es coordinador local de ecologistas en acción en Málaga. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. Y por otro, con uno de sus activistas, con Alberto Medina. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias. Al que damos las gracias porque ha estado propiciando que este encuentro de hoy tuviera lugar. Que teníamos muchísimas ganas de hablar y de tratar estos asuntos. Yo quería preguntaros, para comenzar, ¿qué titular le pondríais al Estado medioambiental de Málaga en general? La verdad que, como tú bien has dicho hace unos minutos, queda muchísimo por hacer. Hay muchas cosas que se han conseguido. Pero, por desgracia, con mucho esfuerzo, con muchas luchas, muchas marginaciones, ¿no? Porque hay muchos colectivos en muchas zonas, en muchas provincias de España que han tenido incluso que salir, irse de los pueblos, de los sitios donde vivían, por luchar y por defender cualquier problema de medioambiental que existía. Y se han tenido que ir de sus casas, con su familia. La verdad que el esfuerzo es bastante grande. Pero, pues han ido consiguiendo cosas, ¿no? Gracias a personas que han dado casi todo, ¿no? Por el medioambiente. Entonces, a partir de estos 20 años que estamos hablando, pues han ido consiguiendo cosillas. Pero, la verdad que queda bastante por hacer. ¿Alberto lo ve también tan oscuro o lo ve más claro? Sí, bueno, yo creo que es como una lucha continua con y contra las instituciones. Porque siempre tienes que ir un poco a contracorriente. Porque siempre los grandes medios de comunicación de Málaga, pues siempre parece que se alían con los políticos. Cuando no intentan vender cosas, como por ejemplo el último que ha salido, que quieren hacer una poda radical por el entorno de la Alcazaba de Málaga. Sí, lleva tiempo eso ahí en el ambiente. También, por ejemplo, el tema del río Guadalmedina, que sale siempre que llegan las municipales. Y un poco tenemos que ser como la mosca cojonera de las instituciones. Como diciendo, mira, que estamos aquí y que nosotros estamos también a favor del progreso. Pues estamos a favor de un progreso que sea sostenible y que lo puedan ver nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones futuras. Porque esto es, el planeta es algo que tenemos, pero algo como de prestado. Bueno, ¿qué ha mejorado en estos años y qué puntos oscuros tenéis ahí clavados como que están pendientes? Bien, hay algunas luchas muy antiguas. Por ejemplo, el algorubico. Tenemos ahí un lastre que lleva muchísimos años. Había unos momentos que parecía que sí, que ya iba a ser seminitivo, con distintas decisiones, tanto de la administración andaluza como estatal. Y parece, parece, pero no termina de decidir. También la propia Junta de Andalucía nos dice que lo tiene clarísimo, que eso el algorubico tiene que quitarse, pero en la práctica la realidad es que ahí está todavía. Y que hay una serie de problemas administrativos, están en distintas etapas judiciales y que en principio parecía que ya se iba a resolver, pero seguimos ahí. Ya que Salvador nos ha llevado al litoral, en el litoral de Málaga también hay mucho de lo que hablar, ¿no? Sí, porque el litoral andaluz es una constante denuncia que tiene el área de Andalucía de ecologista en acción. El tema del estado de las depuradoras que existen en Andalucía, porque únicamente el 50% de las depuradoras están realizando una buena función. Mientras que otras 50% son mejorables. Y entonces eso al final es un menoscabo con la calidad sanitaria que tienen las aguas. Todos los años a nivel estatal hacemos una campaña, que es la campaña de las banderas negras. Están las banderas azules, mientras que nosotros hacemos las banderas negras, un poco para que se vea la ciudadanía, que aparte del tema, vemos el tema de la calidad del agua, calidad de la arena, el tema de la urbanización. Y, por ejemplo, en el pasado verano, las banderas que pusimos fue, sobre todo, arraijanal, todo el problema, la problemática que tenemos con el tema del jeque y los campos del Málaga. También en la misericordia, la zona, un poco también de denuncia, el tema de los baños del Carmen. Sí, sí. Sí, son puntos que siguen ahí. Lo que ocurre con el litoral malagueño, como con el resto de Andalucía, que en su día ha sido urbanizado, es que ya no hay marcha atrás. Pero no sé si hay margen de mejorar. En principio, con la normativa de la legislación vigente, está bastante complicado, sinceramente. Aquí en Málaga, en concreto, lo único que nos queda es en la zona de la regional, como dice el compañero. Y estamos ahí, en una serie de grupos, de plataformas, intentando desfrenar este proyecto del presidente del Club Deportivo Málaga, que la verdad que está en una zona, además, inundable, totalmente demostrado y con todos los expertos. Es una zona inundable y que, en principio, van a colocar ahí una serie de edificios que, más tarde o más temprano, se van a inundar. Y después, esos problemas van a repercutir a los propios vecinos de la ciudad de Málaga. Sí, para quien no lo recuerde, es la edificación de la Academia del Málaga del Club de Fútbol, que ha encontrado el rechazo de colectivos, de plataformas, de Salvador del Rey Canal, de Siriana, de los vecinos de Churriana, en fin, varias asociaciones. Porque uno, por un lado, como decíamos, era el último espacio litoral virgen que quedaba en la capital. Efectivamente. Y dos, y es a lo que quiero ir, aquí ha habido como un, no sé si suena la palabra dejadez, pero como un intercambio, como un mercadeo entre las administraciones, la Junta dice desde el Ayuntamiento, el Ayuntamiento dice desde la Junta, ahora la propia Junta viene a decir que no, que es competencia supramunicipal. Y como que entre uno y otro han dejado de hacer, ¿no? Efectivamente. Pero eso sigue para adelante y ahora, últimamente, está frenado y no por... Curiosamente, no por cuestiones medioambientales. No por interrumpir alegar, sino porque simplemente este señor ha dejado de pagar a la constructora y está frenado por el tema de que no le paga, como parece ser que ha hecho en otras ocasiones y en otros proyectos. Sí, como la bajadilla en Marbella, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, la verdad que es una lástima que el paro sea realmente por cuestiones económicas, ¿no? Y no por cuestiones legislativas que creemos que están bastante demostradas, de que son suficientes para que eso se hubiera frenado y no se hubiera seguido esa construcción. ¿Abre un nuevo camino o no ha perspectiva precisamente la propia resolución de la Junta que reconoce que es supramunicipal la competencia? Claro, habrá que seguir luchando porque, al final, como tú comentas, es un problema que se pasa en la administración, tanto local como a nivel autonómico. Porque después, un problema que también está ocurriendo con el edificio de la Mundial, construido por Guerrero Estrachan. Otro problema que tenemos aquí en Marbella con el tema de la turistificación. Porque después llegas al ayuntamiento y, claro, siempre tenemos enfrente tanto a PP, PSOE y a Ciudadanos. Porque siempre hablan del progreso de Málaga que va a ser el cemento y el hormigón. Y siempre, al final, te chocas contra las instituciones. El cemento y el hormigón y también la pérdida de muchos factores en la provincia y en la capital nos han traído problemas de inundaciones sin solución. ¿Cómo valoráis esto? Bien, la inundación es lo que hemos estado hablando. En la zona regional... Pero no solo digo regional, sino constantemente, cada vez que llove en Guadalhorce, en la provincia hemos tenido episodios verdaderamente dramáticos este mismo año. Está claro que el cambio climático está ahí. Y yo me parece que ya hay pocas gentes, poquísimas gentes que niegan una postura negacionista con el tema del cambio climático. Eso, las repercusiones que van a tener este cambio climático, que están teniendo ya, pues una de esas es el tema. Vimos no hace mucho, en Tenerife, cómo las olas impactaban en edificios a nivel de tercera y cuarta planta. Claro, pero un edificio que estaba construido, metido en el mar. Ahí está. Entonces, aquí, por ejemplo, se tiene un proyecto de un rascacielos en el puerto. O sea, que en principio ese rascacielos, entre otras razones, pues una razón importante es que va a estar ahí a pie del mar y que va a tener muchas posibilidades de que tengan impacto con las subidas de nivel del mar. Entonces, está claro que toda la zona costera, la clásica filosofía, con edificios, con vistas al mar, en primera línea de mar y eso, pues hay que irse ya planteando de que esas primeras líneas de mar van a tener un impacto con el tema de inundaciones y después eso va a repercutir en que lo van a tener que apagar todas las administraciones públicas y las administraciones públicas de dinero público que son de todos los ciudadanos. Y luego también la importancia de toda la deforestación que hay por la zona de la sierra, que eso al final es agua que no puede retener la tierra y que va directamente a la de Sompocadura. Claro, porque España es uno de los países de Europa que tiene más presas por persona y se ha visto en estudios que no por tener más presas significa que haya menos inundaciones. Y aparte el tema de cómo todo está, todos los municipios de la Costa del Sol, construidos sin ningún tipo de planteamiento. Sí, son varios factores, porque por un lado esa vorágine de edificar, constructiva, por otro esa deforestación en la zona donde hay que parar, pero luego además es como si se hubieran hecho barreras que no sirven, es como si no se hubiera planificado bien el terreno. A lo que se añade, el tercer factor que iba a comentar, que es la falta de cuidado en los cauces y la no inversión suficiente a lo mejor o no hacer trabajo suficiente en mantener esos cauces en condiciones que no provoquen esos desbordamientos. Aquí en Málaga, el pantano del agujero, o del agujero como tenemos aquí, realmente fue una construcción exclusivamente para evitar las posibles inundaciones que pudiera tener Málaga. La verdad es que después se ha hecho con también la presa del limonero, y entonces con estos dos proyectos se intenta un poco frenar esa posibilidad de inundación en la ciudad. Pero también es lo que estamos hablando, habría que ir a las bases, al nacimiento de los ríos y el seguimiento hasta el final de los ríos. En concreto aquí, el río Guadalmedina ha tenido una serie de proyectos, en uno de ellos se aprobó a nivel municipal, pero ahí se ha quedado. Y una de las propuestas es eso, desde el nacimiento ir creando las condiciones para evitar que vengan esas riadas a esas velocidades. Muchas cosas. Uno se pregunta por qué no se van haciendo, por qué se dilatan en el tiempo. Sí, efectivamente. Eso cada cuatro años, cuando son municipales, se reactiva todo. Entonces nos toca el año que viene. A lo mejor estamos de la abuela y se arregla algo, ¿no? Bueno, en la Guadalmedina realmente se aprobó un concurso de ideas y se aprobó a un equipo redactor que en teoría el aprobarlo era porque después se le iba a adjudicar ese proyecto, ¿no? Y eso se ha quedado ahí y ahí se ha quedado. Es como si todo se parara. Porque además hay voces de alerta, ¿no? Los mismos expertos van diciendo que estos episodios de lluvias torrenciales van a ser más frecuentes y con más virulencia, ¿no? Y aquí en Málaga de esto hay experiencia, ¿no? Claro, con el tema del cambio climático es que eso va a ser cada vez más frecuente. Hay que atajar por las dos cosas. Por un lado, intentar de poner los medios para no aumentar esa temperatura límite que se habla de un grado y medio, dos grados, ¿no? intentar de poner los medios y paralelamente porque ya no hay vuelta atrás. Ya los efectos van a ser lo único que nos tenemos que plantear es si los efectos van a ser más o menos catastróficos. Y eso pasa en proporción y tenemos todavía la oportunidad de poder reducir bastante, ¿no? ¿Y eso cómo? Pues, por ejemplo, el tema de energía, intentar y luchar con energías renovables que se evite el tema de la producción de CO2 en el ambiente y el efecto invernadero. Entonces, si no somos capaces los distintos gobiernos, ¿no? Y yo creo que incluso los propios ciudadanos, Porque realmente siempre le echamos la culpa a las entidades, públicas, los gobiernos correspondientes, pero yo creo que los propios ciudadanos podemos hacer, podemos poner nuestro granito de arena para reducir también en ese aspecto. Yo creo que los ciudadanos son más conscientes. Se plantea eliminar los vehículos que no sean eléctricos para 2020 de lo que ha sido cuando ha dicho el gobierno y el ciudadano me parece estupendo a casi todos, pero sin embargo llegan los intereses económicos y los intereses de la industria y ahí es donde se choca siempre. También hay que combinar porque realmente el tema del coche eléctrico efectivamente no contamina la ciudad, pero esa energía eléctrica que tiene que se tiene que generar, producir en una zona que va a ser la contaminación si se sigue generando energía eléctrica con lo que estamos en petróleo, nucleares, carbón, etc. Si se va cambiando eso y se va intentando de que el porcentaje o el milagro eléctrico sea cada vez con un tanto por ciento mayor de renovables, pues realmente el coche eléctrico va a ser limpio del todo porque ni va a contaminar la ciudad ni va a contaminar en el origen y eso es muy importante. Y lo mejor no utilizar el coche y utilizar o el transporte público o la bicicleta porque también eso que hace falta también en Málaga que hace falta mentalidad y que también haya un mejor transporte el tema de la bicicleta de los carriles bicis porque yo creo que quien diseña esos carriles bicis yo creo que hace mucho tiempo que no coge una bicicleta. O se suben ellas solo el día mundial de la bici que también vemos esas fotografías. Porque claro uno de los grandes problemas que va a tener Málaga va a ser el tema de la movilidad tanto el tema del metro tranvía y sobre todo ahora que está saliendo ahora con el tema de la andaluza que hacemos con los trabajadores y trabajadoras que van todos los días al parque tecnológico porque siempre se plantean porque hay algunos que dicen de ampliar la autovía aunque eso va a ser al final para hoy antes para mañana o por ejemplo disponer de autobuses lanzaderas pero claro si se encuentran con otras cosas no sirven y lo mejor que siempre lo que estamos apostando desde Ecologista en Acción es el tema de ampliar las vías férreas porque siempre el tren en comparación con por ejemplo el coche o el avión el medio de comunicación que tiene menos impacto menos huellas de carbono y por ejemplo Málaga que es bastante penoso que por ejemplo la línea de cercanías llegue hasta Fungirola y que no vaya por toda la costa del Sol también está toda la zona del interior porque también se estaba comentando el tema desde la comarca de Ronda el tema de hacer una autovía porque yo creo que lo que ocurre es que hay que potenciar esas líneas férreas pues es un buen ese desde luego es un buen mensaje hay yo tengo aquí muchísimas cuestiones sé que se me van a quedar casi todas fuera al final pero había alguna que no quería pasar de largo en tema de de medio ambiente hay una cuestión que a veces nos pasa se ha percibido que es el ruido que parece que no es importante pero que en el caso de la capital hay ahí otra guerra abierta en determinadas zonas concretamente en dos en zona de Teatino y en zona del centro y donde las posturas están enfrentadas donde el ayuntamiento parece que no soluciona yo creo que la solución esto es como la famosa el famoso debate de los referéndums que es mejor poner una urna y que voten ahí los vecinos y vecinas que ven ahí en el centro de Málaga porque se ha visto por la Organización Mundial de la Salud que ruido es un factor a tener en cuenta para desarrollar una enfermedad sí, sí, sí parece que a veces se nos escapa que no es claro y aparte del tema de ruido está el tema de los alquileres turísticos el tema de los alquileres que yo creo que ya prácticamente imposible encontrar un alquiler razonable en el centro de Málaga ya te tienes que ir carretera de Cádiz ampliación de Teatinos ya es necesario regular construir una ciudad más vivible ¿no? sí más humana para las personas pensando en las personas y no empezando ni en el tema de darle prioridad a las personas y no al coche ¿no? y también el tema del turismo que es lo que estamos hablando turismo puedes buscar un turismo sostenible no estamos en contra de que no haya turismo efectivamente porque muchas veces se nos se nos dice que hay que ver estáis en contra del turismo y de lo que vivimos ¿no? y la costa vivimos no se trata de que no haya turismo sino un turismo sostenible de que también puedan vivir las personas ¿no? en la zona centro sobre todo están bastante crispados ¿no? los vecinos y además pues están prácticamente ocupando ¿no? con todas empresas multinacionales toda la zona y pensado en el turismo en los en las venidas de los barcos ¿no? y planificamos prácticamente eso ¿no? y creo que hay algo más hay que pensar también en la gente que vive ¿no? pues esto de salir de la capital en los últimos tiempos se ha vuelto a poner sobre mesa otra otra problemática que es la que nos lleva a la presencia de lo que se llama técnicamente especie exótica invasora hablo de las cotorras ¿no? y de su iluminación y de la polémica que genera porque hay gente evidentemente en el entorno de la Alameda de Colón y en Sojo en esa zona que tienen un verdadero problema con ellas por ruido y por suciedad pero por otro es algo que hemos generado nosotros ¿no? y a lo que no hemos sabido darle soluciones sí la verdad que las especies invasoras en concreto las cotorras aquí bueno en Málaga y en muchas zonas está siendo un gran problema y ¿cómo atajarlo? pues es complicado es complicado la solución hay propuestas distintas alternativas entonces llegó a decir que iban a través de francotiradores se le iban exactamente hay distintas alternativas pero la verdad que la solución no es fácil yo por ejemplo no la tengo clara realmente cuál sería la solución está claro que el hecho está ahí y que tenemos que buscar alguna solución equilibrada pero la verdad que es complicado es complicado yo que soy ecologista y también científico que es difícil pero ya cuando surge el problema de las cotorras en Málaga las diferentes administraciones dijeron que tampoco que no era tampoco un problema importante y entonces al final y claro muchas veces hay que ir al problema hay que ir al origen del problema y este es el tema de la comercialización porque tú vas a un tú no te buscas una página web y venden cotorra argentina ¿sabes? y entonces si no se persigue la comercialización va a seguir siempre el problema porque además es una vez que se escapa que su idea es escaparse y siempre que puede y lo acaba consiguiendo escaparse y claro luego los problemas con otras especies autóctonas las palomas las palomas con andrina con otra serie exactamente y todo mire a mí nos estamos quedando sin tiempo se me quedan sobre la mesa el tema de la caza que al hilo de un de un vídeo que se ha hecho viral sobre unos perros despeñados nos ha traído a la realidad como si eso a lo mejor no lo hubiéramos tenido antes y no existieran otras escenas donde los cazadores achuchan a los perros contra los animales en un acto que rosa la crueldad y que no se no se para o sigue habiendo intereses también económicos ¿no? o sea ¿qué pensáis? yo creo porque hay una campaña que lleva la Federación de Castilla La Mancha de Ecologista en Acción que crea una campaña sobre las mentiras de la caza porque no intentan decir por ejemplo que con la caza vive mucha gente cuando realmente es más un disfrute yo creo que de gente sadomasoquista ¿sabes? y que muchas veces lo que se busca es el disfrute y y el sadomasoquismo es que no hay ningún tipo de de nadie que no beneficie a nadie bueno a mí me gusta acabar con un mensaje positivo no sé para estos 20 años próximos ¿qué esperan ustedes? bueno está claro que que aún tenemos tenemos capacidad para frenar este cambio climático por lo menos reducir ¿no? aminorar ¿no? los efectos y que en nosotros va a estar entonces dentro de 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 los ciudadanos que la presión que hagamos la la conciencia que tengamos los propios ciudadanos ¿no? y que que presionemos a las distintas administraciones para que se vayan ejecutando proyectos programas y se elegirle en pro de de esta reducción y que y no llegar a ese grado y medio o dos grados que es el techo un poco de de no vuelta atrás definitivo ¿no? entonces yo tengo esperanza la verdad que confío en el ser humano y creo que que somos capaces de 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 reducir en lo en lo en lo posible esta línea que llevamos pues esperemos ¿no? que ganamos este mensaje terminamos Salvador Ruiz Alberto Medina muchísimas gracias gracias a vosotros ellos han sido los representantes de ecologistas en acción en Málaga que han estado hoy compartiendo en Siete Televisión Andalucía este espacio de citas con la actualidad donde hacemos una parada en asuntos que queremos tratar con con detenimiento ha sido nuestra propuesta habrá muchas más hay mucha más programación también en esta cadena y mientras tanto pues le decimos como siempre para terminar que disfruten lo más que puedan de la vida ¡Gracias!